hola fanáticos sociales soy cispa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender dos formas muy simples de insertar códigos qr dentro de tu página web les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like también como siempre aprovecho para agradecer a todos aquellos que me han invitado un café por medio de mi página web dicho esto iniciemos nos encontramos dentro del sitio que se denomina qr code generator voy a dejar todos los enlaces dentro de mi página web en la descripción de este vídeo y aquí lo que vamos a hacer es aprender la primera forma de generar un código qr muchas veces ustedes necesitan un qr algo simple que ya lo tienen definido con un contenido determinado y como gran digamos ventaja de este mecanismo que vamos a aprender vamos a ver que hay diferentes formas de crearlo así vamos a poder poner diferente tipo de contenido como el dato o enlace de nuestro código qr vamos a verlo entonces fíjense que iniciamos con lo que se denomina url es decir la forma de asociar tu página web de yo aquí podría poner www.cispasocial.com esta es mi página web y aprovecho para invitarlos a que la visiten y vean mucho contenido dinámico que vamos a tener y próximamente voy a empezar a incorporar cursos además de los tutoriales que ustedes ven en mi canal vamos a tener cursos especializados dentro de mi sitio así que a todo el que le interese ya me lo va comentando si les parece en la descripción de este vídeo una es que pusimos aquí cispasocial.com ya tenemos nuestro qr preparado y fíjense que de forma gratuita ya me permite inclusive ponerle digamos marcas así como escanearme con diferentes modelos obviamente tiene modelos limitados llega un punto en donde para tener más modelos con más colores u otros diseños ya tendríamos que registrarnos si bien me comenta que el registro es gratis les cuento yo lo he hecho y una vez que me registre después me dice que tengo un periodo de 30 días así que nosotros vamos a hacer este tutorial sin registrarnos directamente voy a salir voy a mantener en este caso este qr tengan en cuenta que le pueden poner algo así como una forma digamos específica se pueden cambiar la forma al código qr o lo que pueden hacer es cambiarle el color yo podría venir aquí y ponerlo en color verde color naranja color azul yo en mi caso lo voy a mantener en el estándar que es color negro y también podrían poner un logotipo pero en este caso fíjense que el logotipo puedo ponerle de esta forma los predeterminados no tienen costo si yo quiero subir una imagen al igual que con esto que está aquí cuando quiero acceder me va nuevamente a decir que me puedo registrar si se registran van a poder tomar al menos por un mes ponerle cualquier logotipo que ustedes deseen aquí básicamente si quisieran el que quiera puede registrarse utilizando diferentes tipos digamos de correos electrónicos por ir usando una vpn si detecta la ip pero nosotros vamos a utilizarlo predeterminado como viene que es lo que uno busca está bien está bonito y funciona que tenemos una vez que generamos esto se nos brinda la posibilidad de descargar este qr si yo pulso en este botón fíjense que voy a venir aquí me va nuevamente a ofrecer si quisiera yo generar un registro pero no necesito hacerlo como habrán visto acá abajo directamente ya me apareció la descarga entonces si yo vengo a mostrar en carpeta nos vamos a encontrar con que aquí tenemos nuestro qr fíjense si yo hago doble clic esta imagen es el qr esta es la imagen que ahora vamos a ver cómo después obviamente la pueden insertar dentro de su página web pero la tengo generada en forma automática sí que no me deja digamos pasar sin tener que registrarme la generación de ese qr en otros formatos vectoriales como por ejemplo sbg aquí no va a quedar otra que registrarnos para poder descargarlo pero ya con el png que tiene fondo transparente es más que suficiente así que yo voy a cerrar vamos a hacer una prueba por ahora con el qr tal cual como lo tenemos y luego vamos a regresar a ver los otros tipos voy a ir a mi página web un sitio que tengo de pruebas voy a ir a la parte de páginas y voy a añadir en una ventana nueva una nueva página vamos a poner acá como título ejemplos qr perfecto una que están aquí fíjense que yo acá podría poner que quiero insertar una imagen voy a poner subir voy a ir a la carpeta en la cual teníamos en este caso el qr actual voy a copiar aquí y lo vamos a seleccionar perfecto obviamente ustedes después pueden elegir la forma el lugar digamos acá siempre recuerden que es simplemente un ejemplo ahí tenemos entonces mi página web con un qr insertado después vamos a hacer la prueba para que vean que realmente esto está funcionando y listo ya tenemos el primer qr generado en el cual teníamos la página web y la tenemos pegado yo lo voy a hacer es publicar publicar nuevamente y si voy a inspeccionar o ver la página lo que va a ocurrir es que voy a tener en mi sitio con el qr insertado después ustedes recuerdo como siempre van a poder darle digamos otro dinamismo más diseño su página web acá la idea es que aprendan a hacer el qr voy a volver hacia atrás ya aprendimos cómo hacer un qr digamos con una url pero fíjense que nos dan muchas más opciones esta página esto es una bcard y básicamente sería algo así como una tarjeta de presentación entonces lo que nos va a dejar es poner el nombre el apellido el teléfono móvil teléfono fijo fax email el nombre de una empresa el puesto una dirección ciudad y todo lo que tiene que ver con mi sitio digamos o mi empresa en este caso si ustedes completan todos estos datos lo que va a suceder es que les va a hacer un código qr con toda su información entonces esto es muy útil no sólo para su página web sino que tengan en cuenta que sería muy muy útil para por ejemplo ponerlos en tarjetas de presentación si ustedes quieren pasarle sus datos a cualquier otra persona lo genera directamente como un sitio digamos donde se van a generar toda la información de contacto y no tienen que andar anotando la como siguiente punto tenemos texto acá simplemente es poner el texto lo que ustedes quieran feliz navidad para todos y ese texto va a quedar generado mi qr con todas las mismas características que vieron recién entonces ustedes tienen acá cualquier texto o cualquier información que quieran generar en este caso que no sea una url pero que si la quieran poder transmitir así que acá pueden poner lo que quieran vamos a seguir pueden poner un email entonces directamente fíjense que si ustedes ponen el qr en formato email pueden poner la dirección de correo el asunto y el mensaje y esto básicamente por cómo está generado lo que la posibilidad que le daría a ustedes es que generen un qr si quisieran hacer en su negocio o en su empresa o en su página web la posibilidad de generar el qr y que al leerlo con un celular directamente llaman de un email a una casilla con un asunto predeterminado lo mismo pasa con un sms van a poner el número telefónico y un mensaje y si están leyéndolos desde dentro de un celular directamente va a ir a generar un sms con esas características datos fíjense para loguearse dentro digamos de una wifi por cual esto es lo que le decía de qr code generator que es si bien es externo a nuestra página web wordpress nos permite generar múltiples tipos de qr y la verdad que muchas de estas circunstancias algunos si uno tiene imaginación realmente puede generar cosas muy buenas bueno vamos a saltarnos bitcoin tenemos enlaces con twitter con facebook para generar digamos un pdf un mp3 y reproducirlo bueno galería de imágenes tienen muchas opciones que pueden utilizarlo pero yo creo que acá vamos a dejar esta es la primera opción generamos un qr saben que tienen diferentes alternativas y lo pudimos pegar dentro de una página web y digamos de manera muy simple llevar un qr a nuestro sitio vamos a ir con la segunda forma de generar nuestro qr para eso me voy de vuelta al administrador de wordpress en este caso abrir a plugins añadir uno nuevo y lo que vamos a hacer ahora es aprender a generar un qr pero directamente dentro de nuestro sitio wordpress y obviamente vamos a poder hacerlo dinámico vamos entonces a buscar aquí dentro de los plugin short code ultimate una es que lo localizamos esperamos a que se filtre este es el plugin que vamos a utilizar pulsamos en instalar como siempre digo esperamos sólo unos segunditos a que el plugin está instalado una vez que está instalado pulsamos en activar y nuevamente en sólo unos segundos lo vamos a tener disponible perfecto ya estaría listo una vez que lo hicimos fíjense que se crea un nuevo menú que se denomina short code vamos a clickear y vamos a ver una serie de opciones nosotros la que vamos a utilizar en este caso es qr que está acá abajo código qr así que hacemos clic en código qr y vamos a venir aquí como vamos a ver aquí tenemos un short code listo para utilizar antes de avanzar para quienes no conozcan qué es un short code voy a dejar aquí en las tarjetas tutoriales donde se nos enseña que es un short code y cómo generarlo si buscan en mi canal hay más de una de estas opciones y fuimos aprendiendo por ahora básicamente les comento que un short code es una versión resumida digamos de lo que sería una porción de código es decir es una forma de poner de manera corta una porción de código que en este caso que se imaginarán esta porción corta es cómo generar ese short code acá fíjense que les va a decir abajo los parámetros si este es el dato el dato que contiene obviamente el código qr que dice que incluso puede ser una url el título el tamaño después tenemos si queremos márgenes alineaciones lo que sería el link lo que sería digamos si queremos que vaya a ese link si genera una url que vaya dentro de la misma url o una página nueva si queremos cambiar el color digamos en este caso el color principal el color de fondo y tenemos css para transformarlo todo eso son los parámetros que ustedes van a ir viendo acá arriba que voy a hacer yo voy a copiar este código voy a volver a la página web que habíamos generado y aquí en un nuevo objeto van a buscar short y van a tener esto short code lo copian y lo pegan que tenemos que cambiar aquí obviamente las descripciones fíjense acá teníamos el tema de datos yo por ahora para replicar el que estaba arriba voy a poner triple w punto cispasocial.com voy a copiar esto en memoria y eso lo pueden poner como título perdón como dato si quisieran lo pueden poner como título acá tienen el tamaño que en este caso es 200 pero lo pueden cambiar si quieren cambiar la alineación los márgenes y la alineación acá por ahora está alineado en no tiene alineación digamos lo pueden poner al centro a la derecha si quieren acá tienen la parte de link que lo pueden completar esta dice que se abre en una ventana nueva si alguien haría clic esto tengan en cuenta que la diferencia entre los datos y el link es que en este caso en particular tiene una ventaja respecto del otro short code que es que yo puedo leerlo o clickearlo de mi página web y me va a llevar el color del fondo y el color de inicio yo por ahora lo voy a dejar así como está vamos a actualizar la página web una vez que está vamos a producear esta página web y vamos a revisar la entonces fíjense teníamos el qr original y el nuevo código qr que si ustedes ven fíjense como cuando yo paso este no hace ningún efecto este sí lo hace y si yo hago clic ya me está llevando digamos a una página web acá fíjense que lo que me pasó es que me llevo como si fuese parte de la misma página por eso no lo encontró por las dudas vamos a corregir eso para que lo vean acá para que no les suceda eso lo que les conviene poner es https en mi caso porque está seguro y poner toda la url completa así cuando usen así urls pónganlos con el https porque si no les va a detectar que es como una sub página o subdominio del lugar en donde se encuentran al título lo podemos dejar como está vamos a actualizar nuevamente si ya queda la página nueva voy a refrescar aquí vamos a probar nuevamente ahora sí tengo el qr le voy a dar clic y como verán ahora sí funciona perfectamente los está llevando a mi página web insisto los vuelvo a invitar a que entren tienen un montón de tutoriales totalmente gratuitos de wordpress de youtube de deseo de cómo ganar dinero los invito y como les conté recién próximamente la idea es vamos a poner cursos especializados para que ustedes puedan ingresar vamos a volver hacia atrás lo que voy a hacer ahora es mostrarle cómo estos qr realmente están funcionando les voy a mostrar ahora la pantalla de mi celular están viendo en este caso como estoy apuntando a mi pantalla digamos la de mi monitor donde estaría su página web en el caso está la que acabamos de crear con ustedes y vamos a probar en este caso voy a ir directamente al segundo que creamos yo voy a apuntar al código qr y lo voy a tomar fíjense que directamente me indica que me quiere llevar a la página cispa ahora lo voy a clickear y una vez que hicimos esto directamente me va a estar llevando a mi página web al igual que lo hicieron recién con digamos el clic en la página el otro funciona exactamente igual si ustedes lo leen van a ir directamente a su página web así que bueno con esto creo que lo han podido ver y demostrar funciona el qr hecho de las dos maneras lo hicimos desde la página web lo hicimos directamente dentro de lo que sería el plugin acá si bien parecería que en la página web tiene más opciones tengan presente que a ustedes utilizarlo como este plugin con este short code usted lo pueden poner donde quieran digamos no es simplemente una imagen es dinámico lo pueden ir cambiando pueden generar múltiples short code digamos cambiando simplemente el contenido que tiene adentro este pequeño enlace espero que haya sido de utilidad si es así por favor les pido suscríbanse al canal suscríbase a las campanitas para recibir nuevas notificaciones les mando un abrazo enorme a todos los países que me apoyan muchísimo un abrazo muy fuerte los dejo acá sobre el final con el enlace el siguiente tutorial de esta cadena wordpress y a la anterior un saludo enorme chau y